Hola madridistas, al parecer lo de Hendrik es real y también hablaremos sobre la eliminación de España que tuvimos en directo por la mañana en el canal ¡Venga! ¡Empezamos vídeo! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un vídeo más en el canal Por la mañana tuvimos ese directazo durante el partido de España contra Marruecos con la lamentable eliminación precisamente de la selección ibérica Bueno, ya con varios suscriptores a los cuales aprecio bastante y que ya les comenté que toca recapitular, toca repensar, toca cambiar precisamente el camino que yo creo que venía siguiendo España a lo largo de este mundial Una eliminación dolorosa, está el directo obviamente si quieren ver todo lo que implica el partido, la táctica, todo el análisis en sí del encuentro Pero en resumen, creo que fue un partido en el cual se anularon completamente las dos elecciones Era prácticamente agua contra aceite Los dos vivieron un partido, para mí me parece bastante espeso En el cual ninguna se volcó completamente al ataque, fueron muy especulativas Tanto así que prácticamente solo tuvimos un tiro a puerta por parte de las dos elecciones Y donde yo creo que Marruecos tenía más chances de pasar en los 90 minutos Por las contras que pudo haber llevado a cabo, pero que no las llevó a cabo de manera correcta Y donde España no arriesgó, no cambió Y fue ahí donde prácticamente se llevó a cabo esta eliminación Una tanda de penales en donde España, insisto, dominó el encuentro a su manera como lo ha venido haciendo durante todo el mundial y con su fútbol Pero una tanda de penales en donde lamentablemente uno de los artífices de una de las pérdidas de este balón Fue Sergio Busquets, donde yo creo que a mí me parece fue el principal señalado Yo prácticamente no lo vi durante el partido Yo le comentaba a varios de nuestros amigos, aquí a Jesús, a varios otros suscriptores Que me parece que no era partido para meter al centrocampista del Barcelona Creo que por ahí España pudo haber ganado un poquito más de terreno No fue así, e insisto, dura eliminación de España Dura eliminación donde toca recapitular, toca trazar un nuevo camino de cara a lo que viene de los mundiales Y a una selección que me parece tiene que entender que sí, que es muy bueno jugar a lo que ellos juegan Y que les ha venido dando éxitos deportivos extraordinarios Pero también se vale, se vale cambiar y tienes jugadores como para poder hacerlo Tienes talento, tienes cualidades, tienes yo creo que jugadores jóvenes que van saliendo Y donde puedes irlos guiando a practicar otro fútbol Que quien sabe en un futuro sea mucho más efectivo que lo que han venido practicando Dura derrota de España, perdón Y bueno, insisto, toca recapitular, toca cambiar y seguir adelante Y como seguir adelante es nuestro Real Madrid Con jóvenes promesas que han venido sonando Y que una de ellas al parecer ya está prácticamente hecha No solamente Fabricio Romano, no solamente Defensa Central Que es uno de los diarios deportivos cercanos con información del Real Madrid más prestigiosos No solamente varios medios de información como SPM Brasil Que confirmaba prácticamente la noticia desde el día de ayer Pues dan a relucir que el acuerdo entre Real Madrid y Hendrik Está prácticamente hecho Espera de que esta firma caiga a finales del mes de diciembre El trato está más que asegurado Yuni Calafat lo vuelve a hacer Y me parece que hice una portada así de periódico Yuni Calafat lo hace Real, así con Real de Real Madrid obviamente Déjenme ilusionarme, creo que salió bastante bien la miniatura Y es que es cierto, este hombre desde que fichó por el Real Madrid por allá del 2014 Me parece ha venido haciendo un trabajo extraordinario en la captación de talento Nuevamente insisto, este fichaje se fue gestionando desde finales del año antepasado Cuando sonaba un menino de 15 años apenas Que estaba saliéndose en el Brasileirao allá en tierras sudamericanas Y donde a día de hoy creo que era uno de los fichajes jóvenes más deseados Por parte de varios clubes PSG, Manchester United, Chelsea Eran los principales candidatos y que estaban en la carrera Pero a los cuales al parecer el Real Madrid ya se ha adelantado en poder Ejercer la firma de este jugador en el contrato blanco Me parece extraordinario que el Real Madrid pueda hablar ya de un acuerdo total Que antes de que empiece, de que pudiera en teoría empezar la carrera el Real Madrid Ya haya hecho los deberes y prácticamente no tengamos que estar entrando una puja económica Y donde bueno, me parece que esta captación y este nivel de convencimiento Que tiene no solamente Yuni Calafat Sino las grandes estrellas del Real Madrid sudamericanas Como por ejemplo Vinicius, Rodrigo, Militao Que aparte precisamente son un imán para todos estos compatriotas jóvenes Que están saliendo del fútbol de la verde amarela Pues es un arma de doble filo que solamente puede funcionar para el Real Madrid Aparte el propio Henrik se deja creer Ha lanzado guiños a Vinicius que es uno de sus ídolos Hablando de Cristiano Ronaldo, hablando de Pelé Les estoy dando un panorama general del porqué y cómo se fue gestionando este fichaje Es un jugador que me parece ha sido enamorado del Real Madrid Ha sido enamorado por el Real Madrid En base también a sus jugadores y a sus ídolos de infancia Y creo que esto suma al final de cuentas todo lo que tú puedas hacer Hacer este uso para que sume a una incorporación tan bestial Como la que puede ser la de este joven Hablando ya de un chico que estamos casi seguros que va a romper récords Que está destinado a muchas cosas grandes Que tiene cualidades que lo hacen único e indiscutible en el panorama del fútbol mundial Habla muy bien de todo esto Te adelantas no solamente a grandes clubes como los que ya mencioné Te adelantas al acérrimo rival como lo es el Barcelona Porque sinceramente yo nunca me creí que el Barcelona entrara o pudiese entrar en esta carrera Simplemente por las condiciones económicas en las cuales se encuentra actualmente Y porque el proyecto deportivo no tiene pies ni cabeza Lo que le ofrece el Real Madrid a Hendrik es seguramente un plan de futuro En el cual vaya a destacar y vaya a hacerse con un puesto En el cual Karim Benzema estamos viendo como está dejando ya sus últimos grandes partidos Se habla que es lo importante y de lo cual quería comentar De cantidades a los 60 millones de euros De los cuales ya habíamos hablado y que era su cláusula de salida del Palmeiras en Brasil 60 millones de euros que va a pagar el Real Madrid al club de Brasil Para poder llevarse ya a Hendrik a la capital española Creo que es un fichaje que marca precedentes Obviamente 60 millones ya estás hablando de jugadores que ahora Porque por ejemplo ahora pueden salir y que están jugando ya el mundial Y este chico que apenas tiene 16, 17 años ¿Qué te puedo decir? Ya estás hablando de palabras mayores, de apuestas mayores para un jugador Al cual tú vas a depositar muchísimas esperanzas en un futuro Lo del 9 ya se está cocinando Ya habíamos hablado de eso Creo que tenemos 9 para el futuro Pero necesitamos algo que pueda también estar haciendo ya presencia Ahí en la alineación Tanto de esta como de la próxima temporada del Real Madrid No sabemos lo que pase con Haaland Pero por el momento el Real Madrid ya está atando seguramente al goleador de la próxima década Hendrik a espera de que se produzca la firma con el Real Madrid Ya es blanco, ya es madridista, ya es merengue Bueno madridistas, sin más Activen la campanita Compartan el video para llegar a más madridistas Si te gustó el video regálame un like Y suscríbanse al canal los que aún no lo están Venga nos vemos en el próximo video ¡Hala Madrid!